Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi. Y mi nombre es Heidi. Y juntos vamos a hacer ahora este video de la familia de los 70s. ¿Qué se llama? 70 Romántico. Ya hemos hecho otros videos con los 70s para que los vean, otros videos previos. Para que vean lo básico, cómo empiezan todos los 70s. Sí, y estamos desde este hermoso lugar. Ya llevamos unos días haciendo videos desde este lugar. Y la verdad está recomendado, es en El Cabo San Lucas. Así es. En México, muy bonito. Un hotel, si quieren en los comentarios déjenos ahí. Pregúntenos que nosotros les vamos a responder dónde estamos exactamente. Pero bueno, unos videos espectaculares que pudimos hacer acá. Bueno, como todo en las 70, vamos a comenzar ya de este lado. Y vamos a hacer el paso básico para arriba de la chica. Con el conteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O hacemos, miren, detrás. A mí me gusta este estilo cubano, que es detrás. Pero el conteo es lo mismo, ¿sí? Ahora, las 70, todas comienzan igual. La familia de las 70, vuelta a la chica. Pero cuando llegamos aquí, recuerden, marcan, va a pasar mano a la chica. Luego, el varón va a pasar la mano. Y miren, la otra la vamos a subir para quedar del otro lado. Otra vez, vamos a empezar la 70 con el conteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marca detrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. La otra la pongo en el hombro. Y aquí, fíjense, vamos a marcar la chica derecha de atrás, el varón izquierda. 1, 2, 3, vuelta la chica. 5, 6, 7. Y corona. Esta mano la van a pasar al hombro de ella. Y de aquí, ya saben, es la cruzada. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy sencillo. ¿Lo hacemos un poquito más rápido? Así es. ¿Sí? Con el conteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Miren la mano a ella. Varón. Pasa la mano, varón. 3, 5, 6, 7. Corona. 3, 5, 6, 7. Esta está muy sencilla y se ve muy bonita. Sí, pero de todos modos yo diría que es nivel intermedio. Acuérdense, practiquen muy bien cómo empiezan los 70s y ya de ahí se empieza a complicar un poquito y yo diría que sí es. Con práctica sale todo. Con práctica sale todo. Ahora, vamos a hacer la del otro lado. A ver qué les parece. Vamos a hacer ahora este estilo. Miren, para arriba de la chica, el conteo es lo mismo. Recuerden que es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ahí va. 1, 2, 3, mano. Eso, a la vuelta la chica. El varón. Ven, va a pasar las manos. 1, 2, 3. Vuelta completa la chica. Corona. 3. Y la regreso al otro lado. ¿Qué les parece? La mano izquierda de la chica al darse la vuelta. Recuerden tenerla un poco cerca del cuerpo porque si no hace cualquier movimiento hay mucho acercamiento y le pueden dar un golpe al chico. Sí, no, mejor no. Entonces, manténgan la mano pegadita y hagan esa vueltecita bonita al final. Bueno, ¿nos vamos con música? Sí. Bueno, amigos, ya de regreso con música, vamos a empezar desde este ladito, ¿sí? Entonces, vamos para arriba de la chica, haciendo el conteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y comenzamos, vuelta 70 romántica. 1, 2, 3. Miren, mano chico, luego paso mi mano, vuelta la chica, corona y la regreso al otro lado. Fíjense que aquí, Heidi, me gusta quizás dar una vueltecita al final, ¿eh? Rematarlo. ¿Les parece? Vamos a probarla. Vamos a rematar la vuelta. Sería así. Miren, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Recuerden, pasa el chico primero. Sí. Ajá, al otro lado. 5, 6, 7. Y de aquí, una vuelta. 5, 6, 7. ¡Wow! Creo que me gusta más esa. Ah, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos otra vez? ¿Otra vez? ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? Bien. Para que en casita practiquen, ¿eh? Vamos a hacer ahora, miren, estilo cubano. 6, 7 y vuelta a la chica. 5, 6, 7. Eso, muy bien. Pasa el varón. Manos. Listo. Y vamos a hacer el remate este bonito que nos gustó. Vuelta a la chica. Sí. Eso es. Oye, está bonita, Heidi. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Estuvo bien? ¿Está fácil? Intermedio. Intermedio. Ok. Bueno, muchísimas gracias por vernos. De veras agradecemos todos los comentarios que nos dejan y que le den like al video, que compartan, por favor, ¿no? Denos sus sugerencias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Sí. Nos vemos. Bye, bye. Wow. Qué bonito está, Heidi, ¿no? Sí, un celular. Muy recomendado. Los Cabos. Sí. Un poquito caro, ¿eh? Un poquito caro. No sé la razón, pero está bastante caro en comparación con otros destinos. También Huatunco está muy bonito y muy recomendado y ahí sí me gusta. Bueno, pero aquí lo que sí es, miren, qué belleza de vistas también. Miren. 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 Gracias por ver el video.